de su barrio ante la ausencia de las autoridades. Ellos aseguran que la inseguridad se desborda en este lugar. Un padre de familia fue asesinado por solicitarles a cuatro sujetos que se retiren de la puerta de su casa por estar fumando marihuana. Este lamentable hecho se registró en Independencia. Ha fallecido nuestro vecino porque este enfermo, adicto a las drogas, que es venezolano, lamentablemente tengo que decirle, fue que le empujó de acá, mire, desde aquí le empujó abajo y cayó destrozado todo su cráneo. El deceso de Everardo Gustavo Araujo Valverde, de 44 años, fue motivo para que vecinos de la tercera edad retiren de las calles a las personas de mal vivir de la calle Emancipación. Aquí lo único que ustedes tienen como una herramienta para poder defenderse es su bastón y un silbato, es lo único. Un silbato. Estamos eludiendo que se retiren, que no se junten, porque todo esto era como un mercado, como una plaza. Y nos duele de que a este vecino lo haya matado un enfermo adicto. Acá a la barrera ya no estamos seguros. Estamos hartos de tanta delincuencia que vienen acá extranjeros. Pero bueno, señor periodista, nuestros niños ya no pueden salir. Vivimos aterrados, vivimos inseguros, vivimos con pánico. Día a día recorren las calles de San Camilo, en busca de tranquilidad ante la inacción de sus autoridades. Serena no conocemos, ni siquiera es joven. Este periodista, mejor dicho, como se llama, patrulleros pasan de frente, no hacen nada. Necesitamos urgente apoyo, señor periodista. Necesitamos cámaras, necesitamos rejas. El alcalde de Independencia que nos apoye, señor periodista, necesitamos urgente. Ha cabido dos muertos, señor periodista. Dos muertos, no hace falta que caiga más muertos, que caiga más matanza. Incluso, este caballero y sus vecinos recorren las calles con la ayuda de este pastor alemán. Acá hay personas de tercera edad, unas personas que ya están para que puedan descansar de noche, pero lastimosamente ellos no pueden descansar bien y salen todas las noches hasta las 2, 3 de la mañana, se quedan cuidando. Acá este perrito también no se queda hasta tan tarde cuidándonos. ¿Cuál es el nombre de tu perrito? Simba. Simba. ¿Cuánto tiempo tiene? Diez meses. Piden a la Comisaría de Independencia y a la Municipalidad Distrital apoyarlos con el patrullaje, pues ya no saben qué hacer ante tanta inseguridad.